Muy buenas, en el final del juego y como solo hay una cápsula de escape, Danny se salva dejando a Jacob en la prisión rodeado de enemigos. Ahora podemos ver lo que ocurre a continuación. Juego al DLC de The Callisto Protocol titulado Transmisión Final. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Max está con la mosca detrás de la oreja por lo de nuestros viajes a Europa. Ya hemos tenido encargos similares, no sé por qué le importa tanto de repente. Soy la doctora Kaylin Mallory y de acuerdo al artículo 412 del código que no altera C.J.U. se le colocará un dispositivo nuevo. ¿Qué cojones está pasando? Antes he visto algo. Me atacó y no parecía un malo. Hubo una epidemia hace 75 años, justo como la de la prisión. Los mataron a todos para intentar contenerla. A todos. No son accidentes. Hay un patrón. Arcas, Ferro Negro, Europa. ¡Esto no va a escaparse, Jacob! ¡Ya no! ¿De qué va? ¡Respuestas! Muy pronto todo se aclarará. Ahora tu núcleo está vinculado al suyo. O no estará cuando acabe de sincronizarse. Lo de Europa no fue algo terrorista. ¿Jacob? ¿Qué hay ahí? Lo que hay ahí no es asunto nuestro. Venga, tenemos un trabajo que hacer. Pude impedirlo. Pero no lo hice. ¿Y tú qué harás? Yo también he tenido un papel en esto. No tengo escapatoria. Ferro Negro es mi lugar. Aquí llega. El superviviente. ¡Dame el puto antídoto! No. No pienso dejarla morir. No es tan inocente como dice ser. Ha demostrado que está dispuesto a casi todo para garantizar su propia supervivencia. ¡No escuchas nunca! Lo siento. Por todo. Este es mi sitio. ¡Jacob! Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este momento. A este lugar. ¡Jacob! Puede que al final sí haya una salida. Pero voy a necesitar tu ayuda. Bienvenido a la prisión de Ferro Negro. Jacob, ¿me oyes? ¡Despierta! ¡Jacob! ¿Despierta! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Dónde estoy? Es igual. Ponte en marcha. El laboratorio está ahí delante. Te lo explicaré. ¡Ah! 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 Ahí que no veo. Ya, vale. Conecta literalmente con el final del juego. Esta expansión. Parece que si hay salida... ...que podemos escapar. Con la ayuda de la doctora, en principio. No te quedes ahí parado. El juego te permite seguir jugando... ...como lo dejaste en la partida del juego base... ...o empezar una de cero. Yo he elegido seguir con el mismo personaje... ...y todo está igual. No te quedes ahí parado. No te quedes ahí parado. ¡Vamos, Jacob! Llega al laboratorio de Maller. ¡Venga! ¡En marcha! Llega al laboratorio de Maller. ¡Vamos! 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 ¡No para! ¡No paran! ¡No paran! vale, pero mal vale, vale, vale vale, vale vale, vale inyectores, no está mal vale, vale hay que se cae tenía que haber vuelto a... que ha pasado con Ferris por qué no recuerdo cómo he llegado aquí a recoger vida que me lo dejé antes me lo dejé antes es mi laboratorio está desconectada tendrás que abrirla desde ahí encuentro un fusible para abrir la puerta ahí va el fusible y y y y ¿Qué pasa? Podría haber recogido aquella salud y este dejarlo aquí, pero bueno. Lo sabía. Mira que lo sabía. No te puedes fiar de nada. 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 He dejado uno de salud por aquí. Este que estaba aquí, tenía que haberlo dejado, no me fijé. Y me llevé los dos a la vez. No te puedes fiar de nada. 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 Ah, otra vez. Ya vine para acá. ¡Gracias! Al final el guante es bastante útil. ¡Gracias! Todavía queda uno. ¿Me va a mandar? ¿Me va? ¿No? Vale. Perfecto. Falta uno. Está por ahí. ¿Qué está haciendo? ¡Gracias! 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 se han desestabilizado. Alinéalos para restablecer el sistema. Jacob, lo has conseguido. Deprisa, todavía es posible. ¿Qué es posible? Esto no tiene ningún sentido. Es tu mente, te está engañando, has sufrido un trauma horrible. ¿Tú qué? ¿No tengo escapatoria? ¿Qué ha cambiado? Tú, he visto lo que estabas dispuesto a hacer y siento lo que he hecho, pero hay que seguir luchando, hay que acabar. Escucha, hay una nave de escape esperándonos. Ve a la bahía de carga y nos veremos allí. ¿Y después qué? ¿Nos vamos volando? Con el cargamento más importante. He descargado todos mis archivos a varios discos. El primero está ahí, encontrarás más de camino. Le diste a Dani una pieza del puzzle, pero si conseguimos todas, podremos exponer a Cole, detener sus planes. Una última misión. Vale, me apunto. ¿Y qué narices es eso? Contenía uno de mis experimentos. Se escapó tras el fallo de los sistemas. Evítalo si puedes. lucha si no. Claro. Una última misión. El jefe final de esta... del DLC seguro que es este bicho. Estos datos son mi confesión. Acerca de mi implicación de lo que sucedió en Cerro Negro. La historia de Calípolis y de la locura de Duncan Cole. Lo que sucedió aquí no puede expandirse. Las consecuencias... serían apocalípticas. No sé si lo he cortado. Estos datos son mi confesión. Acerca de mi implicación de lo que sucedió en Cerro Negro. La historia de Calípolis y de la locura de Duncan Cole. Lo que sucedió aquí no puede expandirse. Las consecuencias... serían apocalípticas. No, no lo corté yo. Es que el mismo botón para cortar la transmisión es la que se usa para... para, por ejemplo, bajar las escaleras o recoger objetos. Sigue bajando más allá de la UMS. La bahía de carga está justo después. Elías. 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 La va. Elías. Elías. ¿Qué?!? ¿Dónde ha metido la mano entonces? Ha metido la mano qué?" ...en마. Elma. Y otra vez lo mismo, ¿no? Otro váter Igual Y si lo vuelvo a hacer aquí A ver ¿Cuándo cambia? Cambia al recoger A ver Al hacer esto Es cuando cambia, ¿no? El otro ¿Qué es esto? Anda Ah, pues esto es nuevo Esto es alucinando Tu mente sigue recuperándose Es normal que sufras alucinaciones Tú sigue avanzando Sigue luchando Al menos cambió algo Eh, yo vine Sí, tengo que ir por allí ¿No? Ah ¡Gracias! No sube Yo bajé por aquí Por eso no sube Entonces al contrario He ido por donde no tenía que ir ¡Gracias! Voy a vender esto Y esto Puedo comprar La velocidad de recarga Voy a comprar Del guante Me quedan dos mil créditos más Para mejorar la energía máxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No te veas! ¡Pasa sin que te detecte el biobot! ¿Este es el bicho que la doctora había estado creando? Un biobot. Eso está cerrado. Así que tiene que ser por aquí. ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está por ahí? Me imagino que será por aquí. ¿Qué era eso? Algo... ...nuevo... ...e indescriptiblemente peligroso. Ten cuidado, Jacob. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Estos bichos van a salir Con lo lento Se va Se va Bueno, no ha estado mal. Me he gastado un montón de munición, pero... Me llevo el fusible de aquí. Oh, este es para tirar. Este es para tirar. Necesito encontrar otro fusible. Seguro... Seguro que esta gente... Ah, mierda, otro bicho. Esta gente no va a salir. Seguro que sí. Seguro que sale. A ver. Seguro que sale. Seguro que sale. Seguro que sale. Hay que bajar. Pero si el biobot este no está abajo. Estaba por ahí. Ah, mira dónde está el fusible. Cómo no. Estaba por ahí. Yo lo vi. No hace falta un fusible aquí. Y otro arriba. Pero cuál es el correcto. No. No. ¡Gracias! Ya que esta puerta está abierta Que seguro que se quito el fusible Y se cierra ¿Qué hay aquí dentro? ¿El curativo? ¿Me viene bien? Algo de munición Algunos créditos Un inyector Y todos los huecos llenos ya Ahí está Sabía yo Que se tenían que abrir la celda ¡Gracias! Son muchos Este tío es muy lento Demasiado lento Para tanta gente Cuando son uno o dos Que están enfrente Todavía Cuando empiezan a rodearte Si al menos pudiera No lo hace, ¿verdad? No Este no es capaz de rodar Si por lo menos pudiera rodar O pegar un salto a un lado O algo así No, no No sabe No es capaz de rodar No es posible No es posible ¡Suscríbete! A ver si recupero la munición. ¿Lo voy a poner aquí? Confinamiento disciplinario. A ver. Tengo que ir a... Encuentra la salida del bloque de Zelda. Eso no me dice nada. No sé si la salida es esta... ...o es la de arriba. Control de seguridad y acceso restringido. Voy a ver... ¿Qué hay por aquí? No sé si la salida es esta. ¿Qué? Pueden salir por cualquier sitio. ¿Por ahí? Pueden salir por ahí también. por el techo también ah 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 consideraba a los reclusos prescindibles como un medio para un fin yo juré que nunca lo haría hasta que lo hice mis ganas de demostrar que se equivocaban me cegaron ante las consecuencias he hecho creo que no voy a tener que volver por aquí hay salida que yo haya visto así que voy a usar un inyector y me llevo este y me llevo este ah 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 ¡Vamos! 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 Es por aquí Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día Ahí no hay nada que vender Pensaba que tenía algo, pero no ¡Vamos! 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 ¿Y qué hago? No sé qué hacer en ese punto ¡Vamos! 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 Parar no puedo Así que lo único que se puede hacer es Intentar darse la vuelta O que haya un camino alternativo Algo que yo no haya visto ¡Vamos! 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 Darse la vuelta No puedes huir eternamente de lo que has hecho Jacob, ¿me oyes? ¡Jacob! ¡Dios! ¿Qué está pasando? Todo va bien, estoy bien ¿Sabes dónde estás? Puedo ver la UMS, o lo que queda Eso es que estás más cerca de la bahía de carga Ten cuidado, el camino que te espera es muy inestable Prepárate para cualquier cosa ¡No! ¡No! Mostra de lo que queda ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Me escupe, así que... Me lo puedo traer aquí. No puede saltar, ¿verdad? No puede saltar. Esta está abierta. Cerrada. Ya está. ¿Qué pasa? Inventario al máximo. ¿Qué tengo aquí? Por ejemplo, tengo munición, un cartucho para el arma de ensayo. Si gasto este cartucho, quedará libre y me puedo llevar eso. ¡Qué rabia me da este bicho! Que ni siquiera se ven. Estaba ahí escondido el tío. ¡Qué rabia me da este bicho! ¡Qué rabia me da este bicho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre me pasa lo mismo, ya no sé cuál es el camino Maler, te entrecortas Maler ¿Estás ahí? Prepárate para cualquier cosa ¡Suscríbete! 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 Entré por esa puerta de aquí Y he salido por esta Es para abrir esta puerta Es lo que estoy haciendo Llega hasta aquí los cables Y es para abrir esta puerta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No es posible. No es posible. Ya me he perdido. Ya no sé dónde estoy. ¡Ah! ¡Qué laberinto! No sé dónde estoy Un robot Sin brazos No sé si el robot Se va a despertar Me va a intentar atacar ¿O no? A ver Por aquí fue Por donde yo entré A esta zona Por aquí donde están los cables Sí Bien Ahora ya sé dónde estoy ¿Qué? ¡Suscríbete! La da toda la vuelta entera y sale... Yo entré por esa puerta de enfrente y salí por esta de aquí. Y esta está cerrada. Y esta es la que acabo de cerrar, que me he llevado el fusible. No necesito abrir esta puerta, a no ser que este fusible haga otra cosa que... Aparte de abrir esta puerta, que haga algo. Bien, ahora tenemos esta que está aquí. ¡Suscríbete! 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 No sé dónde me ha dejado este. Sigo teniendo el fusible. Esto no lo he hecho. Sigo teniendo el fusible. Ahora sí puedo hacerlo. Si hago esto, voy para atrás. No, ya me han dado varias veces ya. No. 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 ¿Qué? ¿Cuál es el maestro? ¿Cuál es el maestro? Este. Este. Mi hipótesis era que el biófago es más que un mero patógeno. Que es más bien, un ser inteligente que quizás preceda al origen de nuestro propio universo. Literalmente, el superviviente definitivo. Falta la parte. Parte 2. O parte 3 de la historia de Colipolis. Falta uno ahí. Otro de estos no. Me he pesado. ¿Por dónde ha ido? ¿Por dónde se ha metido? Son alucinaciones, seguro. No. No. ¡Suscríbete! 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 Voy a soltar el pack de batería y me voy a quedar con el convertidor. ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora por dónde? ¿Por el laberinto este? Encuentra el camino a través de los pasillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el fusible va aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hace es encender o apagar... ...el que está a su alrededor. O sea, el del centro, más los dos o uno, depende, que están a su alrededor. Si le doy a este, se apagarían los tres primeros. ¡Suscríbete al canal! 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 Falta esta puerta por abrir Ah no, esta es la del fusible Vale Esa se puede quedar así Pues nada, sigo Pues del laberinto este ¿Qué? Algo para nadie ¿Y la luz? ¿Dónde está la luz? No hay luz. ¿Dónde está la luz? 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 ¡Vamos! 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 Ahora hay luz ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Dónde... las higas? ¿No más? ¿Qué estáis? ¿Dónde... salir? ¿Cómo? Uff, no se lo entiende muy bien, ¿eh? ¿Dónde está? Error en el flujo de datos, pero... ¿Está la traducción? No, pone socorro nada más. No, pone socorro. 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 Escapar de esta prisión, de usted mismo, no es posible. El único camino hacia la verdadera libertad se encuentra en su interior, pues solo conociéndose a sí mismo, podrá convertirse en lo que debe ser. Estoy dando vueltas. Un segundo. He vuelto. He vuelto otra vez en el mismo sitio. Sí. Pero es que no veo otro camino. Escapar de esta prisión. No. Y vuelvo otra vez en el mismo sitio. Y vuelvo otra vez en el mismo sitio. Y vuelve a empezar. Escapar de esta prisión. Escapar de esta prisión. Esa flecha me están diciendo... Esa flecha me están diciendo... Pero para este lado. Esto ya es diferente. Era eso. Te oigo. ¿Qué cojones acaba de pasar? He perdido tu señal por un momento, pero parece que te has abierto paso. Ahí han pasado cosas muy raras. Una zona plagada de inestabilidad, física y mental. No bajes la guardia. Y sigue luchando. Ya. Ya. No, ya no. Ya. 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 Ya, ya. 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 Ya, ya. Si tuviera algún sitio de estos para vender, pero no hay. Si salto, no creo que pueda volver a subir. Vale, al menos, ¿qué vale más caro el convertidor? Bueno, ¿puedo soltar un inyector? No, 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 no. ¿Qué cantidad de gel curativo hay aquí? No hay otra opción. Tienes que luchar. No hay otra opción. 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 Mecánico y biológico. ¿Qué coño es eso? No hay otra opción. Tú sigue bajando, estás cerca de la bahía de carga. Otro inyector que no necesito. Esa es una forma de seguir bajando. Muy inestable, es correcto. Esto me hacía falta, pero antes. Elija la opción que desees. Justito, ¿eh? 2701. Puedo mejorar la energía. Impresión finalizada. Ya estaría. Lo siguiente sería 900 para mejorar la velocidad, que es el lanzamiento. La velocidad de lanzamiento sí llegará más lejos. No, 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 no. No, 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 no. No llega. No llega. Has llegado a la entrada de la fábrica. La bahía de carga está al otro lado. No lo veo. No funcionó. ¿Por qué no funciona esto? Ah, porque no está, no está girando. No me fijé que no estaba girando. Justamente el único que no está girando. Busca un fusible para restablecer la energía. Eh, fusible. ¿Este? No, este es el donde hay que colocar el fusible. No, este es el donde hay que colocar el fusible. No, este es el donde hay que hacer ¡Gracias! ¿Por aquí? ¿Atravesando el que está roto? ¿Por aquí? No. ¿Y por ahí no puede subir? ¡Gracias! Pues no sé qué hacer. ¡Gracias! ¿Por ahí? Por aquí. ¿Una fábrica dentro de la prisión? Para las unidades de seguridad, montaje y envío. Y una nave de cargasiga en la bahía. Eso no era una unidad de seguridad. No, pero empezó siendo una. Descubrirás más en el interior. masks... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Prisa, Jacob. Se nos acaba el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Quién me está escupiendo! ¡Ahí dos! ¡Ah! 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 No había un pack de baterías por aquí. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Me imagino que tendré que subir allí, a esa parte, y luego dar toda la vuelta... No sé... Pero hay una caja ahí arriba... Pues no, no se puede ir hasta allí... Pues pondré la caja en esta parte... Al menos hay una caja ahí para llevarme... Luego no sé qué hacer... No sube... Pensaba que subiría... ¡Suscríbete! 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 Ahora por aquí... ¡Suscríbete! 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 ¿Tengo espacio libre? Ah, tengo espacio libre... Así que, no... Les voy a decir... Gastar un inyector... Y me quedo con éste... Pero mientras tenga espacio libre... ¡Ay, qué pesadilla esto! Accede a la puerta del nivel superior, ahora sí. Voy a abrir el ascensor. Sigue avanzando para llegar a la bahía de carga, y prepárate. Lo que vas a ver, piense en lo mucho que he cambiado. Tengo munición suficiente. Más o menos. No tengo tanta munición. No, 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 no. ¿Qué es este sitio? Mi laboratorio especial. ¿Qué coño estabas intentando crear aquí? Algo para lo que no hay perdón posible. Ya no me sigo de nadie, eh. No me sigo de nadie. Madre mía. Ante ti tienes mi mayor pecado. Aunque Cole y yo seguíamos caminos diferentes, teníamos el mismo objetivo en mente. Como tú, soy consciente de los errores que he cometido. Lo irónico es que este error podría ser nuestra única esperanza. Llego. 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 David dyn. Llego. Esto es una fábrica, a ver qué encuentras Necesitarás sustituirla para llegar a la bahía de carga Me encantaba esa porra Sí, sí la mejoré al tope La mejoré al máximo, encuentro una nueva arma Qué mierda ¿Y ahora qué? Me imagino que me darán una mejor Pero ya había mejorado esa al máximo No intentes luchar, Jacob Si me aporra, eres vulnerable Me ha visto Busca algún respiradero por aquí cerca Respiradero, respiradero No veo Van rápido los bichos, ¿eh? Ahí, ahí hay uno Cómo no Tenía que estar este justo al lado del respirador Bien movemolus ¡Ah! 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 ! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Me pillo Así llego Pero me pillo ¿Tengo que volver a hacer otra vez lo del respiradero? No Bueno Otro aquí Tengo que esperar a que pase este Para meterme por aquí Y que pase el otro después Está persiguiendo ¿Cómo puede girar ahí dentro? Anda, sal La va persiguiendo me parece La CJU cubre todas sus necesidades de impresión Pero no puedo imprimir otra porra Sala de pruebas a veces Sala de pruebas a veces ¡Sala de pruebas! ¡Sala de pruebas! ¡Sala de pruebas a veces! ¡Sala de pruebas a veces! ¡Sala de pruebas a veces! Va a salir por ahí, ¿verdad? ¿A qué se robó? ¿Quién me dijo algo? Concéntrate en el objetivo, Jacob. Encuentra los datos. Llega a la nave. Sigue avanzando. Sigue luchando. ¿Qué nos está escondiendo la doctora? ¿Qué nos está escondiendo? ¿Qué nos está escondiendo la doctora? ¿Qué nos está escondiendo la doctora? Acción de herramienta. Y no se puede abrir... No. Por ahí tampoco. Desbloquea el martillo. Este es el arma que sustituye a la porra. ¡Ay, qué pesadilla! ¡Qué rica, Chico! Es que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. ¡Qué va! No puedo. Y aquí me van a matar. ¡Qué rica! ¡Qué rica! Ahí hay un martillo cinético. Utilice la consola para abrir el recinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver ahora. Carga el golpe del martillo. ¡Suscríbete al canal! Y me mata. Vale, ya sé cómo se hace lo de la carga del martillo. Ah, tengo que volver a hacer otra vez. Lo que cuesta hacer esto. Ah, no, tengo el martillo ya, vale, venga. No es para golpearles a ellos. Es para golpear el suelo. Veo, a ver si... Vale, voy a probar a golpearles a ellos. Es que si golpeas el suelo es útil también. Lo dejas medio atontado. Sí que le golpea. Sí que le golpea. Sí que le golpea a ellos, vale. Ahora creo que puedo matarlo fácil. A ver, ven para acá. Son súper rápidos, eh. Son muy rápidos. Nunca sabes si te va a dar un golpe, dos golpes. No. ¡Suscríbete! ¡Aun con el martillo no es fácil de matar! ¡Suscríbete! 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 ¿Hay alguna caja amarilla aquí? A ver, primero, cargar... ¡Suscríbete! 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 He saltado esto Cajas amarillas... Estas, por ejemplo... Créditos y batería. Créditos y baterías. Voy a soltar la batería de este pack. Me quedo con el convertidor. Salir de la fábrica. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Es que están medio hechos polvo ya, ¿eh? Por eso es tan fácil de matar, porque ya están destrozados. No, 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 no. No parece que haya nada dentro de las cajas. Está de adorno, nada más. Invisible ni intangible. Romper cajas solo sirve para pasar, nada más. No hay nada dentro. No hay nada dentro. ¡Gracias! No, por aquí no, tiene que ser por las escaleras. Yo no sé dónde están. A ver... Era la escalera, ¿verdad? O era esta puerta. Ah, esta de escalera. La CJU cubre todas sus necesidades de impresión. Otro inyector más. Muchísimos inyectores, ¿eh? Ah, cerrada, qué pena. Te estás acercando. Te veo en la nave. Deprisa, Jacob. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo! ¡Gracias! Y me mata, ¿no? No, no me mata, pero vamos Ya, ya está Son demasiados Por eso me daban tantos Tantos inyectores Pero claro, es que El problema de los inyectores es que tarda Un ratito en usarlo Te estás acercando Te veo en la nave Deprisa Jacob, no sé cuánto tiempo Nos queda No, no sé cuánto tiempo Es que este hombre es muy lento Haciendo cualquier cosa es muy lento Te estás acercando Te veo en la nave Deprisa Jacob No sé cuánto tiempo nos queda Te veo en la nave ¡Suscríbete! 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 Ahí y ya no sé lo que hacer No sé lo que hacer ¿Cuántos inyectores me quedan? Me quedan cuatro, vale Esto es real Es falso Y los bichos que son Desaparecen 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 Joder con el martillo Desaparec Desaparec Desaparecen Desaparec 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es nuevo, esto de me voy que si no me matan es nuevo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo es falso, todo esto también son falsos. Hasta que uno de ellos no lo sea. Como este. ¡Suscríbete! 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 Inventario al máximo. Puedo usar una. Aquí tengo cuatro, ¿verdad? Sí. Puedo usar una. Me quedo con este. Puedo usar una. 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 ¡Suscríbete! ¿Estás ahí? ¡Suscríbete! 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 Soltaré el pack de batería. ¿Qué es eso que hay? Manos. ¿Y qué hago aquí? Hombre, te paso luchando hasta el ascensor de mantenimiento, pero está cerrado en teoría. ¿Cómo no? Falso. 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 no es que esté cerrado porque no se puede abrir sino porque todavía no había llegado no te lo dice en ningún sitio eso de espérate a que llegue estoy aquí Jacob date prisa esa escotilla lleva a la bahía de Kardan te espero en la nave te encuentro los fusibles para abrir la escotilla 0 de 3 pues hay tres puertas tres fusibles ahí arriba parece que hay uno conducto de residuo ya casi está Jacob ¿qué haces tú aquí? la nave está cerca solo hay que llegar a la bahía de Kardan ¡Terminia! 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 ¡Ey! ¿De dónde sales tú? ¡Me mata! Vale, esto ya lo hemos visto, así que lo saltaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No me da tiempo a nada Hay otro aquí No lo entiendo ¿Por qué no está brindando bien? No tiene sentido ¿Por qué no está brindando? ¡Gracias! 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 Sí, pero es que la puerta sigue cerrada La puerta sigue cerrada y es por algo La puerta se cierra cuando le quito el fusible Y cuando quito el fusible también También dejan de congelarse Entonces algo hay que hacer aquí Todavía hay esperanzas Tengo que sacar a la luz la verdad Detener a Cole antes de que sea tarde Tengo que mantener el vínculo vivo el tiempo suficiente para terminar la transmisión No hay mucho tiempo Que Dios se apiare de mi alma Bien, parece que se puede ir por arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que tener el vínculo vivo el tiempo suficiente para terminar la transmisión. No hay mucho tiempo. Que Dios se apiare de mi alma. ¿Por dónde se subía? Por aquí. ¡Suscríbete! 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 No sé lo que dice. No puedes correr de lo que eres. De lo que has hecho. no puedes huir de lo que has hecho no lo puedo mover no no lo puedo mover más pues tiene que ser aquí ríndete 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 no puedes huir eternamente esto no va a escaparse esto fue culpa nuestra porque están viendo esto un último trabajo ríndete no escaparás nunca es culpa tuya no sirve de nada luchar ríndete si me dan una reforja aquí creo que el juego termina aquí ahora efectúe una selección válida quizá me está diciendo compra inyectores o compra compra munición yo voy a ir con lo que tengo y ya veremos lo que pasa no 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 la doctora ¿Vale? Si lanzas bolas de fuego y todo Qué fuerte ¡Hala! 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 ¿Te da tiempo? ¡Oh! 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 Me mató. Me pilló muy cerca. No parece tan complicado de vencer. A ver ahora. ¡Gracias! 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 Hay que darse prisas, Jacob. Todavía hay esperanzas. Esta. Es mi nave. ¿Cómo? Es mi nave. ¿Por qué no? ¿No escuchas nunca? Jacob, ¿estás aquí? Vamos. 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 Ya casi. Informe final, doctora Katelyn Maller. Lo encontré en la torre del Alcaide y lo arrastré hasta aquí. Su enlace con el núcleo de Dani sigue activo. Utilicé dicha conexión para cargar todos los detalles del experimento. No sé si los recibirán, pero era la única esperanza de que la verdad llegara ahí fuera, convertir su sacrificio en una oportunidad. La transferencia de datos completará. Dulce. Jacob, lo conseguiste. Y ahora... Tu lucha ha terminado. Pues no se salva. Así que el final que vimos en el juego base, sí que es real. Dani se salva. Él se queda. Casi muere. Y la doctora lo utiliza para cargar todos los datos en el cerebro de Dani, porque hay una conexión entre ellos. Y todo lo que hemos visto en el DLC, todo era mentira, todo era falso. Se lo estaba imaginando él. Pues nada, lo dicho con el juego anterior, con el juego base, está muy bien. Muy bien hecho. Gracias.